te doy la bienvenida a un nuevo vídeo me encontré con este plugin de la gente de newton se llama morfo el cual es un plugin que nos indica el desarrollador aprovecha lo que es la inteligencia artificial muy de boga en la actualidad para transformar cualquier sonido en una experiencia auditiva completamente nueva en tiempo real básicamente el desarrollador nos indica que ese plugin nos va a facilitar la creación de efectos de audio de transformación de tono en tiempo real vamos a transformar cualquier sonido en algo totalmente nuevo inspirador con la tecnología de aprendizaje automático que esta marca pues ha querido implementar en el desarrollo de esta herramienta y quiero que miremos un poco a detalle entonces las opciones que tenemos a disposición para controlar modificar configurar en esta herramienta y claramente probarlo para que escuchemos un poquito el potencial que encierra la herramienta te adelanto que si quieres probarlo yo estoy utilizando claramente una versión de prueba el trial vas a ir del sitio web de newton newton ai y acá tiene la opción de descargarlo es interesante porque ellos nos están dando una versión totalmente funcional no tiene tiempo límite de prueba es decir como si fuese una versión completa pero reducida en cuanto a modelos para probar ya que se refieren esos modelos ya te lo voy a mostrar en un momento acá en el vídeo para que lo puedas entender de hecho puedes como puedes ver aquí en el sitio web descargar la versión para windows o para mac y de primera mano trabajar con esta herramienta los modelos son básicamente como ajustes que descargas desde el sitio web del desarrollador que te amplían claramente el potencial y las capacidades de la herramienta en la medida que accedemos a esos modelos vamos a tener en esta sección de presentamos clic tenemos aquí en mi caso tengo estos dos que descargue pero si le doy aquí me envía esa sección desde la cual puedo entonces descargar los gratuitos que son esos que ves acá donde dice descarga simplemente le darías clic tienes acceso a 5 en mi caso de los 5 están estos dos y tendría esos tres para descargar los demás tienen costos algunos valen 10 dólares como puedes ver acá asociados para los sonidos percusivos otro vale 6 dólares allí como podemos ver es como el modelo de negocio de la marca en adquirir los distintos paquetes de ampliación para poder hacer mucho más funcional la herramienta claramente puedes experimentar con los modelos gratuitos como te lo indica el desarrollador ya que no tendrás ningún tiempo de límite para usarlos ok luego que se hayan descargado simplemente le vas a dar acá a cualquiera de los dos que los quieres usar entonces simplemente le darías clic tendría siendo operabilidad cualquiera de los dos o tocando simplemente el nombre ya lo estarías cargando y tendríamos la parte visual estética del preset cargado o de la librería del paquete cargado tenemos entonces por acá economía hamburguesa de nuevo para acceder a ese banco de sonidos puedes acceder por categorías desde que accederías a todo lo que es información asociada entonces el desarrollador la versión del mismo y desde aquí accederías a tu cuenta de usuario en el caso dado que te hagas con la herramienta regresando entonces a la ventana principal luego tenemos un pitch shifter para hacer entonces para jugar un poco con el tono puedes habilitarlo o inhabilitarlo desde acá juegas entonces con el tono y con el control de mezcla para jugar con la intensidad de la manipulación luego tenemos un delay donde puedes habilitar o inhabilitar y podemos jugar con el tempo del delay que por default puedes ver que está sincronizado el tempo pero puedo trabajarlo de forma libre si yo quisiera en valores de milisegundos tengo el feedback o retroalimentación ajusto la intensidad entonces de esas repeticiones y el control de mezcla para jugar con la intensidad del delay luego tenemos control dinámico con compresión habilita o inhabilita desde acá y tenemos la ganancia de compensación el umbral de actuación y la relación las envolventes de tiempo como ataque y liberación se ajustan en automático dependiendo de la fuente de audio y tenemos filtros que serían previos al procesamiento con la herramienta en donde puedes cortar frecuencias graves o frecuencias altas en la señal de entrada en el extremo derecho nos encontramos con acceso también a preset que simplemente tocando vas a cargar entonces los asociados al banco de sonidos que haya descargado entonces vas a tener allí en este caso cuatro por banco con las flechas de desplazas entre estos presets guarda los tuyos desde aquí o puedes resetear entonces al que viene por default tenemos una puerta de ruido podemos habilitar o inhabilitar ahí tenemos para hogar con el umbral de la misma las envolventes de tiempo ataque y liberación debajo tenemos limitación para evitar recortes no deseados aunque lo puedes eliminar lo puedes inhabilitar juegas entonces con el techo del sailing y con la liberación y aquí visualizarás el comportamiento del mismo al igual que el compresor aquí visualizamos la reducción de ganancia y luego tenemos el ajuste global de mezcla para procesamiento paralelo y tenemos filtros de salida los post filtros donde podemos cortar frecuencias graves o frecuencias altas ok y ganancia de salida con este slider parte central tenemos entonces como puedes notar los bancos donde podemos elegir el que queremos utilizar podemos reproducir el efecto en estéreo o mono desde que habilitas entonces toda esa sección de los bancos de sonido y tenemos volumen de entrada y volumen de salida y tenemos unos macros en la parte inferior entonces los macros dependerán claramente de cada librería van a tener macros distintos para el ejemplo que tengo la librería que tengo tenemos esta serendipity y con este macro podemos determinar el nivel de aleatoriedad en la transformación del sonido si llevamos esto a niveles altos por ejemplo valores altos resulta en un sonido más complejo que con más cambios más experimental y como te indico cada modelo tendrá sus propios entonces macros lo ideal será siempre experimentar para que tengas una referencia entonces de lo que el modelo puede hacer o del macro puede hacer sobre la fuente de audio si agregar un sonido o un modelo percusivo tendríamos por ejemplo el parámetro de decay como macro con el cual determinamos o controlamos el decay claramente de cada golpe que encontramos en el sonido que estemos nosotros procesando ahora si doy clic en la parte central ves que aparece un texto que dice micros doy clic aquí y tenemos modelos avanzados entonces este morfo lo que analiza lo que va a hacer es analizar el audio entrante en seis o más valores pues dependerá lo que tengas acá denominados variables latentes que son estas que tienes acá podemos entonces desplazar y escalar también desde aquí puedes ver aquí escalas y desplazas claramente con estos modificadores tipo slider para dirigir la salida en ciertas direcciones incluso podemos descubrir una correlación oculta entre una variable latente y el tono de la salida pero eso se logra experimentando con esta herramienta y también dependerá mucho de la fuente que tengas como referencia y del modelo que haya descargado y los demás tenemos entonces acá otros macros para manipular asociados en este caso al preset pero como te indicó cada uno va a cumplir una función distinta dependiendo del ajuste o de la librería que descargues desde aquí reseteas controles y desde aquí genera de forma aleatoria valores o ajustes para experimentar y eso es lo que tenemos en esta herramienta pasemos a escucharla tengo como referencia dos fuentes de audio vamos a pasarla inicialmente sobre un sonido percusivo voy a hacer ajustes aleatorios vamos a cargar entonces inicialmente esta librería mis speaker y luego cambiamos a la siguiente hacemos ajustes aleatorios probamos algunos preset y ya lo que resta es que tú lo pruebes de primera mano el enlace te lo dejo en la descripción así que escuchemos un poquito este morfo en acción así que escuchemos un poquito este morfo en acción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.